Atento porque esta aplicación permite ganar más de 300.000 dólares al año y aquí tienen los datos de ofertas de empleo de grandes empresas que están cada día solicitando personas que sepan cómo usar correctamente esta aplicación para poder ganar dinero. Así que muy atento porque al acabar este vídeo vas a saber exactamente qué hacer y cómo para empezar a ganar dinero por internet gracias a esta aplicación. Además vas a conocer los trucos para dominar rápidamente esta aplicación, vas a conocer dónde puedes seguir aprendiendo a usarla de forma totalmente gratis para que puedas conseguir tus primeros ingresos e incluso conseguir trabajo de hecho. Simplemente copiando y pegando las indicaciones que vas a ir viendo a lo largo del vídeo ya te serviría así que muy atento porque empezamos. La aplicación se llama ChatGPT que seguramente ya la hayas escuchado o incluso la hayas probado pero lo mejor es que la mayoría de personas todavía desconocen cómo aprovechar esta plataforma para poder ganar dinero por internet. Muchas personas dicen que la inteligencia artificial va a acabar con los puestos de trabajo de muchas personas pero yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. De hecho la inteligencia artificial va a crear una de las mayores oportunidades de trabajo de empleos a nivel mundial. Y esto va a permitir la creación de nuevas formas de ganar dinero. De hecho las personas que sean buenas utilizando la inteligencia artificial son las que más dinero van a poder ganar. Así que muy atento porque vas a acabar viendo este vídeo casi siendo un experto en darle indicaciones a ChatGPT. Vamos allá. Para empezar a usarla es muy sencillo simplemente ve a Google, escribe ChatGPT, hace clic aquí, le das a trae ChatGPT, tarda un minuto en registrarte, es gratis y una vez dentro ya le puedes preguntar cualquier cosa que va a ir obteniendo respuestas realmente increíbles como podemos ver. Pero hay tres trucos muy importantes que tienes que conocer para dominar ChatGPT. Mira, el primero es hacerle las preguntas correctas y es que precisamente ya se han creado preguntas buenísimas para un montón de temas en concreto y que vas a poder usar ya en cuanto acabe este vídeo. Y lo mejor es que es increíblemente fácil de usar. Te explicaré cómo hacerlo, te voy a explicar también por qué funciona muy bien las indicaciones que le vamos a dar y además te voy a dar unos trucos que no se lo he visto nadie todavía. Aquí tiene una lista de ejemplos de indicaciones y si te fijas un patrón que siguen todas en común es que le dan a ChatGPT una identidad de experto en el campo que estamos buscando. Fíjate aquí, fíjate aquí también y fíjate aquí también. Al igual que en la vida real tú buscarías algún experto en una materia en concreto, igual tienes que hacer con ChatGPT porque esto da una respuesta más enfocada y completa en el resultado que estás buscando. El siguiente factor es que necesitas definir tu objetivo de la forma más específica posible. La vamos a ver con un ejemplo. Mira, digamos que quiero ayuda para ser una persona más saludable y le digo que me cree un plan de comida saludable y una rutina de ejercicios para la semana. Se lo puedo pedir así tal cual. Y aquí lo tienes, aquí puedes ver cómo me lo está creando de una manera muy sencilla. Y aquí lo tienes, cómo me ha creado el plan de alimentación y de ejercicio, no está mal, pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a subir de nivel y para ello le voy a decir que ChatGPT es un experto nutricionista, entrenador personal y entrenador de la salud. Le digo que use sus conocimientos sobre la ciencia del ejercicio, consejos nutricionales, suplementos y otros factores relevantes para crear un plan adecuado para mí. Ahora le digo mi caso, que soy un hombre en forma de 29 años, muy delgado y mi objetivo es ganar fuerza mientras me enfoco en aumentar la masa muscular y que también me gustaría optimizar para la longevidad. Le pido que me escriba un plan de comida y una rutina de ejercicios para la semana. Ya podemos ver algunas diferencias, fíjate como aquí me ponía desayuno, almuerzo y cena. Y como le he dicho que quiero aumentar masa muscular, aquí me está metiendo ya también una merienda con el objetivo obviamente de aumentar calorías ingeridas. Fíjate aquí ya también como estamos viendo diferencias en cuanto a la planificación del entrenamiento, como aquí es mucho más específico con los ejercicios de fuerza. Es mucho más específico aquí que aquí, fíjate. Y es que esto es debido a la identidad que le hemos dado previamente a ChatGPT. Recuerda, míralo en el vídeo. Le hemos dicho que era un experto en nutrición y está y todo eso. Por lo tanto, sea de específico, ayuda y mucho. Aquí puedes ver la diferencia en este imagen, fíjate. Antes de pasar al truco número 3 para dominar ChatGPT, deja un buen me gusta en este vídeo si te está gustando para que yo lo sepa y puedes seguir creando más vídeos de este tipo. Y ya que estás, suscríbete y activa la campanita. Seguimos. El siguiente truco es añadir esto. Cualquier cosa que le pida a ChatGPT, agregaré luego, si es necesario, hazme cualquier pregunta que te ayude a darme una respuesta más personalizada o precisa. De esta manera, ChatGPT te va a ir preguntando si tiene alguna duda con cualquier cosa que le pidas. De hecho, fíjate. Aquí le hemos puesto la misma indicación que antes, pero le hemos añadido ese trozo de texto, ese truco número 3 que te acabo de decir. Y fíjate lo que hace ChatGPT. Me dice que antes de comenzar, le gustaría hacerme unas preguntas para poder personalizar mejor el plan para mí. Me pregunta sobre la altura y el peso actual que tengo, cuántas veces por su semana estoy dispuesto a entrenar, si he tenido alguna lesión previa, si soy vegetariano o vegano, si tengo alguna restricción alimentaria o alergia y que gracias a esta información me va a poder personalizar mejor mi plan de comida y ejercicio. Esto es brutal. Y aquí, como puedes ver, espera mi respuesta. Ahora es tan sencillo de ir respondiéndole una a una a esta respuesta y me lo personaliza. También le podemos decir que el plan y los ejercicios que lo ponga en un formato que incluya las calorías y el precio del plan de comida. Fíjate como aquí ya me está concretando en el desayuno la cantidad de huevos, la cantidad de clara, la cantidad de rebanada de pan y de aguacate, el número de calorías y el precio que costaría eso comprarlo. Y recuerda también otra cosa muy importante que ChatGPT tiene memoria. Me está respondiendo a lo que yo le pedí de que quería ganar masa muscular, quería ganar fuerza, que era una persona muy delgada. Por eso me pone este desayuno tan contundente. Si te fijas es que es increíble, increíble. Le puedes también pedir que te cree ejercicios solamente para hacer con tu propio peso corporal y en casa. Fíjate como nos está poniendo sencillos ejercicios para hacer en casa, increíble. E incluso le podemos pedir que directamente nos cree la lista de la compra. Fíjate aquí cómo se basa en el plan de comidas que me he proporcionado antes. Es lo que te he dicho antes, tiene memoria ChatGPT. Increíble aquí lo tienes. Las proteínas que tienes que comprar, carbohidratos, grasas saludables, vegetales y otros. Así que ya tenemos hecho una rutina completa de ejercicio, más un plan con toda la lista de ingredientes que necesitamos comprar y todo adaptado a nuestro tipo de cuerpo y objetivo específico en concreto. Ahora antes de mostrarte las mejores páginas web donde puedes seguir aprendiendo sobre esta herramienta de manera totalmente gratuita. Ahora vas a ver también un uso muy interesante para ganar dinero por internet usando ChatGPT con la creación de imágenes que luego vas a poder vender para ganar un dinero bastante interesante como explico en este vídeo de mi canal. Y la idea es que vamos a pedirle aquí, como puedes leer aquí, a ChatGPT que nos ayude a crear las mejores imágenes posibles con otra inteligencia artificial que se llama Me Journey. Y es que Me Journey es una inteligencia artificial que te crea imágenes automáticamente basada en un texto que tú le indiques. Tú en un texto le pides la imagen que aquí hará y te la crea automáticamente. Para acceder a Me Journey lo escribimos aquí en Google, le hacemos clic aquí en su página web, haces clic aquí abajo en Join the Beta y aquí automáticamente te va a invitar a su canal de Discord porque es una aplicación que se ejecuta en Discord. Te puedes crear una cuenta gratuita en Discord en un minuto, de forma totalmente gratuita. Para empezar a utilizar la inteligencia artificial de Me Journey, vamos aquí a Welcome, haces clic aquí en Me Journey Bot, haces clic aquí en Ver Perfil y le das clic a Enviar mensaje. De esta manera ya se nos abre un chat entre tú y la inteligencia artificial de Me Journey y aquí ya podemos pedirle que nos cree la imagen que queramos. Y ahora lo que quiero mostrarte es cómo preparé a ChatGPT para que entendieras realmente cómo funciona Me Journey. Para ello empecé aquí, como puedes ver, informándole de que quería crear imágenes con lo que se llama un modelo de difusión. No te preocupes porque todas y cada una de las instrucciones que vamos a utilizar ahora te las dejo aquí en el enlace de la descripción para que solo tengas que copiar y pegar. Aquí le informo de que le voy a dar información sobre cómo funciona Me Journey y le pregunto si todo ok. Me contesta que sí, que está encantado de ayudarme. Vamos allá. Aquí le indico cómo funciona Me Journey, es un texto que puedes copiar y pegar que lo tiene aquí en la descripción. Aquí lo tiene, le indico que es un lenguaje, un modelo de difusión, de creación de imágenes. Y aquí le digo, pero espera, porque todavía tengo más información que darte. Que me responda para ver si realmente has entendido todo lo que le he puesto. Me responde que sí, que está listo para seguir aprendiendo más, así que seguimos. Te vienes aquí al documento que te dejo en la descripción, sigues copiando, lo sigues pegando aquí en ChatGPT para que ChatGPT siga entendiendo cómo funciona Me Journey. De nuevo le doy toda la información posible, lo más específica posible y le digo todavía que espere que tengo más información para darle. Me dice que perfecto, que le siga dando información. Aquí le doy información más técnica de cómo funciona Me Journey, de los parámetros básicos de Me Journey y al final le digo exactamente lo mismo, que espere que tengo todavía más información que darle. Me contesta que ok, así que seguimos. Le doy información sobre la última versión de Me Journey, que a día de hoy es la versión 5 y otra serie de aspectos técnicos, no te preocupes que lo tiene en la descripción. Le digo que me responda con esta palabra si todo está ok y me responde. Ahora le voy a indicar de que tengo algunos ejemplos de peticiones para crear imágenes en Me Journey con la versión 5. Me dice que perfecto, así que vamos allá. Copio toda esta petición que es para la creación de una imagen en Me Journey y de una calidad altísima, como vas a ver ahora. Se la pega aquí y lo ha entendido todo a la absoluta perfección. Seguimos enseñándole. Vamos a preguntarle si realmente ha entendido el funcionamiento de Me Journey. Nos indica que sí, que lo ha entendido a la perfección. Le vamos a dar otro ejemplo, otro ejemplo de instrucciones para que sepa cómo se crean imágenes espectaculares. Copiamos esto, lo pegamos aquí de nuevo y realmente vuelve a entenderlo todo a la perfección. Le vamos a dar 5 ejemplos más, copiamos estos 5 ejemplos, los pegamos aquí directamente, le volvemos a pedir que nos responda Read si todo ok. Nos pide la gracia que cómo nos puede seguir ayudando con todo esto. Así que genial. Ahora le vamos a pedir a ChatGPT entonces que una vez que ya ha entendido el funcionamiento de Me Journey, ahora nos va a dar las instrucciones que nosotros tenemos que copiar y pegar en Me Journey. Muy sencillo, mira. Que use un lenguaje lo más descriptivo posible, lo más rico y técnico posible, que incluya incluso los ajustes de cámara para que Me Journey cree imágenes increíbles y le pedimos primero que nos cree una foto de una influencer de los años 1930. Que se inspire en todos los ejemplos que le hemos puesto anteriormente, que no lo copie pero que lo use como inspiración. Como puedes ver aquí, nos está indicando la instrucción, lo que tenemos que copiar y pegar en Me Journey para crear ese tipo de imagen que nosotros le hemos pedido. Se copia, luego en Me Journey se pega y se obtiene una imagen tan espectacular como esta. Y ya luego le puedes pedir lo que quieras, como puedes ver en todas estas imágenes, que luego te va a crear una imagen increíble. Y luego puedes utilizar estas imágenes tan increíbles para venderlas, como te explico en este mismo vídeo de mi canal o en plataformas de imágenes de stock como Adobe o puedes ofrecer tu servicio de creación de imágenes en plataformas como Fiverr, Upwork, Workana o incluso LinkedIn. Que de hecho vamos a utilizar ahora mismo a ChatGPT como ejemplo para que nos ayude a conseguir trabajo. Fíjate como aquí le pedimos que nos escriba una propuesta de trabajo para un trabajo que vamos a suponer hemos encontrado en la plataforma de Upwork que me llamo Manuel José. Esta es digamos la propuesta la oferta de trabajo que han puesto en Upwork ¿vale? Este es un ejemplo están buscando ayuda para una de sus páginas web y su negocio se basa en un negocio de e-commerce un negocio de venta de productos por internet. Entonces están buscando a alguien que pueda generar y editar con precisión los títulos y descripciones de productos para unos 5.000 o 6.000 productos. Los productos nos indican que están en WordPress y que buscan a alguien que sea también un experto en ChatGPT para generar los títulos y las descripciones de estos productos y también para editarlos. Si esto es algo que puedes hacer que te ponga en contacto con ellos y que se lo haga saber y que mi objetivo es conseguir ese trabajo que me cree una respuesta de forma profesional diciendo que soy la persona ideal para este puesto de trabajo le indico que tengo dos años de experiencia con WordPress estoy suponiendo y que domino a la perfección ChatGPT le digo que lo salude que le hable en su nombre propio y que la longitud sean 300 caracteres escrito con un nivel de lectura de alguien de 15 años básicamente que se entienda muy bien que no haya problemas de comprensión y ahora el truco número 3 recuerda en el vídeo que hemos visto antes que si es necesario que me haga cualquier pregunta que te ayude a darme una respuesta más personalizada y precisa y aquí fíjate como ChatGPT automáticamente ya me ha creado el texto con lo que le tengo que responder a esta persona aquí le habla con el nombre que le he dicho antes hola Manuel José me encantaría colaborar contigo en tu proyecto de generación y edición de título y descripción de productos para tu sitio web de comercio electrónico en WordPress aquí importante fíjate como ChatGPT indica los años de experiencia y hace énfasis también en que he trabajado con ChatGPT y OpenAI en diversos proyectos importantes mi habilidad para generar contenidos de manera efectiva y eficiente combinada con mi experiencia en WordPress fíjate que buena me convierte en la persona ideal para completar esta tarea estoy seguro de que puedo utilizar los datos que tiene en WordPress para crear descripciones y títulos de productos precisos y atractivos que aumenten la conversión de su sitio web que al fin y al cabo es lo que le interesa a esta persona le interesa generar más ventas en su página web por favor aquí ya me despido y espectacular las páginas web totalmente gratuitas para que siga aprendiendo de cómo pedirle instrucción a ChatGPT tres de las mejores son PromptHero LearnPrompting y la propia comunidad de OpenAI los conceptos son simples y esto de la inteligencia artificial abre un mundo nuevo de oportunidades en el que se puede ganar muchísimo dinero deja un buen me gusta en este vídeo si te ha ayudado compártelo con una persona que le pueda interesar suscríbete si eres nuevo en el canal para no perder este próximo vídeo mi nombre es Monos José Galatrava y nos vemos en el siguiente que vaya genial ¡Suscríbete al canal!